Clausura el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, un domicilio particular en la colonia La Cuesta, perteneciente al municipio de Jesús María, donde se procesaba y se comercializaba carne de cerdo sin ninguna regulación sanitaria. El director de regulación sanitaria Octavio Jiménez Macías comentó que en el lugar procesaban productos como sus cueros, de espojos y manteca que clandestinamente se extraía del rastro municipal de Jesús María, para posteriormente venderlos al público consumidor sin ningún control sanitario. Precisó que la ingesta de carne, vísceras o cualquier subproducto de animales de dudosa procedencia puede causar serios problemas a los consumidores o contraer graves enfermedades que incluso en ocasiones pueden ocasionar la pérdida de la vida. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.